Sí, estamos trabajando para que se realice esta auditoría médico-legal para ver los protocolos, si se han cumplido con todos los protocolos en el ámbito médico, pero si también esta resolución realmente está respaldada en derecho. Entonces, a partir de eso vamos a presentar un informe integral para ver si hay responsabilidad y quién tiene la responsabilidad.